Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal Que a veces la vez, que no sea un huracán Que nunca hay que irse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel Que sea tanto amor, que estribo en un cartel Un hombre busca un ángel, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre buscando amor Un amor de juventud, sin trucos al hablar Lleve ella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella, porque sí, porque ese es su papel Tan casi que hace abrir, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre buscando amor Un hombre, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre buscando amor Porque esa flor desconocida Que va como loca por la vida